Ok, 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 el camarógrafo, el camarógrafo duerme, duerme. ¡Muy bien! ¡Allá ves! ¡Adelante! ¡Ya todos los robaron! ¡Ya todos los robaron! ¡Pegada al bol ahí! ¡No hay nada! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Hay una cinta ahí! ¿Una qué? ¿Una como blanca? ¡Lista! Como blanca, así, blanca. Estará colgada arriba. ¡Lista! 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 ¿Pero viste el recarón? ¿Ah? ¿Cuál va a recar? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? ¿Con quiénes malas? Tiene bastante, creo, el remano. ¡Venga! Mira que nos está grabando, eh! ¡Está tapando el dedo ahí! ¿Le está picando el anjo? ¡No, mira! ¡Venga, mira el nudo, aquí! ¡Venga, venga, venga! mire aquí vamos a darle una gasada aquí esta la demos para acá porque nos va a desvir ha escuchado usted que aquel viejo dijo denme una palanca y le moverá el mundo bueno mire vamos a mire vamos a tocar esto aquí así vamos a ir a cocinar ahora mire mire la cámara está bien puesta para acá bueno mire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 esta es la tierra yo solo quiero arrancar una no quiero arrancar aquella se está mirando ahí no me está mirando por otro lado usted está viendo el teléfono o no mire hasta ahí llegamos ahora soltamos el nudo mire el teléfono mire esta tierra como es de fértil no no tiene como 25 libras creo como 25 libras mire ¿sabes? es blanca don Tino nos va a ayudar a montar al animal allá va mira el teléfono con razón yo me bañé y no había agua mire esta yo que le vamos a dar a su mami nosotros no sembramos pero si arrancamos no traje el machete para sembrar un canuto este va a ir a traer una bolsa ya después si venga pues me hervé ahí como a todos los libros bueno hasta aquel día hay una por allá allá abajo como 40 libras pues ya dos años la mata no hombre no se pasa de no se hace viaja no es que yo casi iba ah pero si si mira por la rachada arrancando y sembrado ahí si yo no traje el machete solo sembré el chupo allá no ya vamos ahí tengo que sembrar ah si va a traer la bolsa pues va a traer la bolsa para que para que lleve ahí si vamos a mandar al camarero a traer la bolsa mejor yo creo que en el carro hay una bolsa de agua ahí bueno vamos a ir a entrar aquí vamos a ir a entrar aquí hey hello hello my friend how are you hey tonka china china there is anybody here there is anybody here hey it's not there nobody here in this home this is a good place this is the this is a beautiful place man there is chicken and red chicken ahí no hay nadie para entrar ahí me mira a bañarme mejor te dice estoy reventado hey ya días no vengo a saludarte man y aquí está también la otra 10 años no vengo a ir a la U.K. Max 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 ¿tienes agua? ¿tienes comida? voy a llamar a mi ah no sí sí hay agua adiós man uff ando bien sudado ando bien sudado voy a buscar agua a ver si ya trajo la ni la yuca el camarero no ya está todavía venga venga vamos a recoger la yuca solo una mata solo una mata porque mucha yuca no es correcto porque a la gente no le gusta quien no le regale métala ahí una para mí chiquita una para tu mamá grandota mira la grandota ahí ¿esta? sí es chiquita ¿eh? una una para tu mamá una para mí no esa es para tu mamá ¿cuál? esa es mía ¿esta? sí una para tu mamá grandotota grandotota esa una para mí ajá y esa una para tu mamá grandotota esa grandota esa grandota no cabe hombre espérate espérate abrí ahí no vas a poder con eso mete ahí se llenó la bolsa de yuca ve mete ahí vamos a ir a comer yuca con chicharrón con prépar등 10 20 20 23 Hoación 20 20 21 22